¡Vamos a pedirle allí, junto a Antonín, a abrir la puerta para que pasen los hombres de los caballos de Santa María! En 1942, aquí en la Marcia, municipio de Guarilléo, nació uno de la gente de los caballos, José Visto Barro. Cuando falleció, Dios lo llamó, en agosto de este año, él, al igual que mucha gente, tuvo un privilegio de ver, de conocer a Dios antes que nosotros. Y con ese aplauso recibimos a Juan Radurán, directamente en Costa Rica, Marís Monta Caballo, que es un buen oficio, en medio de los caballos. Y junto a los paneles, está Majo Torres montando al caballo el escapulante. El caballo que monta Majo, igual que Juan Radurán Jr., son de la raza africana. Les damos el aplauso, pues, porque nos vamos a dar el bien día de hoy. Los caballos, una vez que terminen de dar la vuelta al vuelo, se colocan acá, junto a la banda. Juan Radurán, nacido en Costa Rica, igual que su hijo, llegaron a México, estuvieron en Acatumbo, a cargo de una ímpica. Después, los conoció Iván Sebastián y su hermano Salíjo de Nueva, y se fue en bastantes años, varios años, al rancho de Murián, Tlalganero. Y hoy está en el momento de chocando las órdenes de toda la gente que quiere aprender de caballos, o que quiere educar caballos. Formaron un club, es un club nacional, de diamantes de caballos, y está, aprobado por nuestro presidente, a quien tiene la vacancia. No, 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 no. Gracias, aquí está Don Roberto, se fueron a Costa Rica, tierra de Juan Regulán, ocho hombres de a caballo, hicieron la selección, y el próximo 8 de enero, están allá en una cabalgata, donde participan en San José de Costa Rica, cuatro mil hombres de a caballo. Vamos ahí, todo grabado. Denle un aplauso fuerte y grande a Don Roberto. Señoras y señores, también, al centro del ruedo, le llamo al más chico de la dinastía, caballero de Juan de Acadeo, y que siempre fue mano derecha, y el nombre consentido en cuanto al manejo de todos los facultos caballeros. Martín Caballero, licenciado de profesión, califellero de gusto, ahí está levantando su sombrero, llevándose el aplauso de todos ustedes, y nos vamos con la presentación ante los jinetes. Vienen dos cuadrillas de jinetes, y el primer jinete que van a montar, y lo presentamos, es el diaprito de Aristeo, en el equipo, los carneros de Pérez Hernández, montan todos zapatistas, por lo que juegan en primer lugar. Pero dónde está el diaprito de Aristeo, por ahí viene ya. El segundo toro se llama Corazón de Leona, su jinete también es del equipo de los carneros de Pérez Hernández, y es montado por el sol de Albuába, ahí está el sol, el aplauso para él. El tercer toro se llama El Llanto, su jinete, bailante Petengo, un jinete magnífico. Y el último, carneros, en general, sin interrumpos.